Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. como de Bragado Club, y mañana, señoras y señores, será el partido. El tricolor tiene dos encuentros menos que el resto de las instituciones que hoy están en los primeros lugares. ¿Por qué marco esto? Porque es el objetivo de Bragado Club estar entre los primeros cuatro. Si gana estos dos partidos, mañana ya va a recortar a uno la diferencia, porque el Clásico es uno de estos partidos pendientes que les estoy contando que tiene. Si gana los dos, va a quedar tercero en la tabla de posiciones, ya cuando todos tengan la totalidad de los partidos consumados y estén al día. Así que son partidos importantes el de mañana y el otro que adeuda, que se van a tener que poner de acuerdo con la otra institución para ver día, fecha, cancha y hora a jugarse. Todavía falta, una vez que esté dentro de los primeros cuatro Bragado Club, va a conseguir el objetivo de jugar por la Copa de Oro. Se van a enfrentar como un Super 4 entre esos mejores equipos. La victoria contra San Lorenzo de Chivicoy es un espaldarazo y es una victoria muy importante. La necesitaba y lo logró en condición de local. Ahora necesitará ganar el Clásico de visitante. Millonarios, por otro lado, tiene otro presente, tiene otros objetivos, otra mirada acerca de la primera división. Pero bueno, no deja de ser un Clásico. Están los escudos por delante y seguramente van a querer ganarlos todos con las mismas ganas. No Bragado Club, más que Millonarios, los dos harán sus fuerzas y pondrán sus protagonistas en cancha para quedarse con la victoria. Así que es un muy lindo partido para no perderse día de semana a las 9 de la noche con servicio de cantina y van a poder tener la posibilidad de pasar un lindo momento y ver un partido de la máxima categoría del básquet local que forma parte de la asociación de Chivicoy. Dicho esto, vamos a marcar ahora en estos minutos lo que tiene que ver con la fecha 10 del fútbol argentino que se está jugando también entre semanas por lo que ha sido la fecha de eliminatorias y demás que hace que se atrasen y que el calendario se acorte, se tenga que jugar muchos partidos en pocos días. Ayer en Avellaneda, Racing le ganó 2-1 a Boca, un partido muy importante para la Academia. Lo arrancó ganando, después Merentiel lo empató sobre el final y cuando parecía que el partido terminaba empatado, Sigali, el capitán cuestionado de Racing, terminó convirtiendo el gol de cabeza para darle el triunfo. Tres puntos, cortar con una sequía, una racha negativa de varios partidos sin victoria, ganar como local el clásico contra Boca, sin dudas, y darle a la dupla técnica interina que tiene hoy la Academia un poco de aire, por ahí llegar hasta diciembre y que el Mago Capria, que es el manager de la institución, tenga un poco más de tiempo para encontrar el técnico necesario para que lleve adelante y pueda cumplir con los objetivos de Racing. Mientras tanto, con esta victoria, la Academia se clasifica, se está clasificando momentáneamente dentro de los primeros cuatro que acceden a la siguiente instancia de este torneo, en donde empiezan los mata-mata, cuarto de final, semifinal y final. Boca ha quedado muy lejos con esta derrota, ya suben 15 derrotas en el año. Obviamente, todo está agarrado, sujetado, o sujeto, mejor dicho, a lo que pueda pasar el 4 de noviembre, en la final de la Copa Libertadores, en donde va a estar dirigiendo, ya con árbitro confirmado, el colombiano Wilmar Roldán. Esto se conoce hace minutos nomás, esta mañana lo conocimos. La Cornobol decidió que Roldán sea el árbitro de ese partido muy importante. Y lo marco porque no podemos sacar de contexto ese partido para analizar lo que pasó anoche en la cancha de Racing. Boca con un equipo alternativo, después con el correo de los minutos fue sumando algunos jugadores titulares, pero debutó un chico, el número 34, la gestión de Riquelme. En menos de 4 años ya han debutado 34 juveniles. Esto también es algo a marcar y analizar, pero lo cierto es que Boca no gana por el torneo local, o gana poco. Hoy ha ganado Unión en la Bombonera, ahora volvió a perder. El sábado jugará contra Estudiantes, hay que ver cómo está Valentini, que es un defensor que va a ocupar el lugar seguramente de Marcos Rojo, que fue expulsado en la semifinal del Palmeiras, jugará en la final si está bien desde los físicos. Benedetto, que salió en el minuto 7, también por un problema en el aductor, me parece que conociendo su físico, prefirió no arriesgar y pedir el cambio para no perderse con algún desgarro el partido que va a hacer. Este sábado que viene ahora no, sino el otro, 4 de noviembre. Entonces, ante cualquier lesión, los jugadores prefieren cuidarse. Es el gran objetivo. Y hoy, a las 9 de la noche, un enorme partido por la zona A. Recién mirábamos la tabla de posiciones de la zona B. La zona A tiene a Independiente y a River, Independiente líder, un punto por sobre River. Y hoy se van a estar enfrentando la cancha del Millonario, en el más monumental, que no está en óptimas condiciones. El Césped, tenemos imágenes del campo de juego, que está muy deteriorado, porque, bueno, entre medio de este estadio, River no solo juega al fútbol, sino que también lo alquila para recitales. Ya ha ganado de acá, a fin de año, 20 millones de dólares. River es el ingreso que tiene por los diferentes recitales que va a tener y los que está teniendo. Creo que The Weekend es la banda que estuvo tocando en estos últimos días. Se deterioró mucho el terreno de juego. El propio River, la propia institución, emitió un comunicado en donde hacen un puntaje, una calificación del campo de juego. Dice que está 6 puntos por sobre 10. Si la página oficial, si el medio oficial comunica que está 6 sobre 10, es porque como mínimo está 4 o 5, si tenemos que hacer el análisis. Realmente se ve en imagen, está muy gastado, muy deteriorado. Pero vamos a ver a quién perjudica más. River es un equipo que juega y mucho por el césped. No suele tirar pelotazos, ni mucho menos. Un equipo que juega bien y esto puede llegar a perjudicarlo. Lo cierto es que es un clásico. River, históricamente, por sobre Independiente, siempre tiene como cierta frescura, ¿no? Los gana los partidos. Pero vamos a ver qué pasa en esta edición. De Michelis, Tevez, Tevez de Michelis. Un partido aparte para Carlos Alberto Tevez, el técnico de Independiente, que, bueno, todos saben su idolatría, su paso por Boca. Bueno, será un partido especial para él a no perdérselo. A las 9 de la noche, River e Independiente, para ver quién se queda con la punta del campeonato, la zona A. Así que, dicho esto, ya se viene la edición central de Bragado TV con la conducción de Marcelo Méndez, Nicolás Lancelote. Estamos trabajando y estamos buscando información. Seguramente ya tengamos mayores certezas en los próximos días, en los próximos programas, de lo que tiene que ver, bueno, con la continuidad o no de los funcionarios, después de lo que han sido las elecciones, sobre todo hablando de materia deportiva, la dirección de deportes, qué va a pasar con la continuidad o no de Nicolás Goncalves, si se le van a ofrecer la continuidad o no, si va a presentar su renuncia, como se hace todos los años que los funcionarios presentan la renuncia a disposición del intendente. Bueno, vamos a ver qué pasa y en caso de que Nicolás Goncalves deje de ser el director de deportes, cosa que a mi entender y analizando la situación me parece que es lo que va a terminar sucediendo, Nicolás Goncalves va a dejar de ser el director de deportes, pero esto no es una información, es presunción, pero después hay que ver quiénes serán los candidatos a ocupar ese lugar y bueno, seguir trabajando en pos de mejorar la actividad deportiva a nuestra ciudad con obras, con inclusión y demás, con todo lo que tiene que hacer un director de deporte y su equipo de trabajo. Así que de esta manera yo me despido, les mando un fuerte abrazo, nos vamos a reencontrar mañana jueves y estamos justamente, creo que esa es la noticia, estamos trabajando en busca de la noticia referida a la dirección de deportes, quién puede asumir o no o qué va a pasar en relación a esa secretaría o dirección, mejor dicho. Así que fuerte abrazo y nos reencontramos mañana jueves. ¡Gracias! Presentó la rosca deportiva con toda la información AutoSport de Elizondo 3396